Así permanecen las agencias de viajes en pasto, cerradas y los tradicionales lugares de turismo como la iglesia de las Lajas en el sur de Nariño, su ingreso está prohibido debido a la emergencia sanitaria que vive el país por culpa del coronavirus. A eso sumémosle los planes. Hoy en día no alcanzamos a vender tres, cuatro tiquetes. En el departamento está la crisis que muchos decidieron cerrar definitivamente sus negocios por las bajas ventas por la emergencia sanitaria del COVID-19. La actividad turística se fue en picada y aunque no se tiene por ahora un estimado de las pérdidas económicas, la situación es muy grave, según el último reporte de los representantes de las agencias de viajes en Nariño. Nosotros como agencia de viajes, aparte de los impuestos normales y de los gastos de operación normal, tenemos otros gastos que son IATA Internacional y IATA Colombia, que tenemos que pagarle anualmente y mensualmente. Tenemos nosotros como otro gasto anexo, que son las pólizas de cumplimiento. Ninguna aerolínea nos cede un tiquete mientras no cumplamos con las pólizas. Otros aseguran que no han tenido ayuda alguna y por eso desde ya hacen peticiones al gobierno nacional. Por favor nos colaboren y que hagan un decreto para que nos puedan exonerar de muchos compromisos que tenemos con el gobierno colombiano, los impuestos, el IVA, un poco de cosas que hace de que nosotros tenemos que cumplir. Pero si no tenemos el dinero porque no nos entra, no vendemos, ¿qué vamos a hacer ahí?